¿Ya tienes tu deseo? Mmm, sí. A ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto. ¡Ey, Solecito! Qué increíble está esa peluca, me encanta. ¿Puedo ir a ver a mi papá? No, cariño. Queremos que esté muy bien en la noche. Sí tienes muy mala vibra aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Van a quemar el consultorio. ¡Se está quemando! Perdón, no tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Hola, papi. Hola, mi ponia. Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía, ¿eh? Ya, Nuri. No, papá no tiene un clavo ya. No tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo. No tenemos dinero. Un sol, el sol que brilla. Y aunque sea un sol de mediodía, no teme a la decadencia. ¡Salud! ¡Ah, mamá! Me alegra algo con el suceso. ¡Ja, mamá! 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 Gracias por ver el video